Vamos a probar Lo asociera conmigo Está de loco Ese es el baño que yo me merezco, definitivamente Yo me acostumbro a lo bueno rapidito Para mí es uno de los lugares más impresionantes Amigos y bienvenidos al video del día de hoy Gracias por estar aquí y acompañarme Porque este video va a estar buenísimo Si no te has suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Y darle like a este video Y por supuesto, comenzamos con comida Sí, porque ya son las 12 del mediodía Y me pedí esta sopa De tortilla Porque es un menú, es un menú del día que viene por tiempo Aquí se acostumbra a pedir por tiempo Y una cervecita Tecate Nunca la había probado, así que la voy a probar Uff, está rica Estoy en una avenida justamente cerca al metro de Valderas Porque el día de hoy voy a ir a un lugar Que no ha conocido aquí en Ciudad de México Así que bueno, acompáñenme Aquí va mi sopa de tortilla Vamos a ver qué tal Uff, esto está reconfortante La verdad es que no sé qué será esto Con parece un chile, no sé Esto que está aquí Si ustedes saben, déjenme lo que abajo en los comentarios Voy a seguir disfrutando esta comida Porque tengo muchísima hambre Y este es mi segundo y tercer tiempo Miren Arrachera Miren acá Con ensaladita, papa y arroz Uff, se ve buena Estoy aquí probando la carnita Pero si saben qué Le voy a echar salsa verde A ver qué tal Esa dos sienta está brutal Llegando amigos en el metro A la salida del castillo de Chapultepec Como ven, no hay tanta gente Creo que allá adentro hay muchísima Aquí estoy observando los edificios de reforma La torre BBVA de Rift Creo que es un hotel, sí No sé si era conmigo Estoy entrando a Chapultepec Acceso del puente metro Llegó mi momento del día para relajarme Para disfrutar y contemplar la naturaleza Aquí En el corazón de Ciudad de México Le diría yo a este gran parque Con tantos árboles Fíjense que ya aún estando aquí adentro Hay un microclima Fresquecito, delicioso Ay no, qué más se le puede pedir a la vida Allá arriba está el ardillo Pero no se ve muy bien No déjale aquí Déjaselo aquí Sí, déjale No, no, no Voy a ir aquí Sí, sí Yo no Hola Mírenlas aquí amigos Qué hermosos Son bien gordos Ay, qué bonitos Y este para mí es uno de los lugares más impresionantes Que tiene la Ciudad de México Miren El altar de la patria Miren lo imponente que se ve desde lejos Uf, creo que en la cámara no se ve tan majestuoso como se ve en vivo y directo Y aquí en el bosque de Chapultepec lo que sobra es comida, diversión, arte, baile, música, recreación, relajación también Hay muchos lugares donde te puedes relajar, meterte dentro de los árboles y pasarla rico Amigos y ya oficialmente vamos entrando al castillo de Chapultepec Estoy viendo una larga fila por ella, no sé si será esa la fila o qué Pero bueno, aquí también venden snacks, botanitas como le dicen los mexicanos Y si te va a gustar este video, dale like para que más personas lo puedan ver Trae tu ropa cómoda, zapatos deportivos Porque te va a tocar caminar Ahí viene la gente ya bajando Por donde es la entrada también es la salida Aquí vienen cantidad de personas tanto nacionales como turistas Y en el castillo queda el Museo Nacional de Historia Y oficialmente estamos en el castillo de Chapultepec Lo primero que hay que decir es que el castillo de Chapultepec se remonta al año 1530 Este lugar era utilizado por los virreyes de la Nueva España para pasear, descansar y cazar Pero no fue hasta el mandato de Luis de Velasco que se edificó un palacio en estas laderas Durante dos siglos serviría de alojamiento temporal para los virreyes Después de sufrir daños en el siglo XVIII por una explosión de pólvora El edificio quedó abandonado por mucho tiempo Y wow, miren aquí cómo está la bandera Espectacular Con esta arquitectura Uff, miren eso Qué belleza Posteriormente se estableció como un colegio militar Luego este lugar también fue intervenido por los estadounidenses Y también sufrió daños por eso Pasaron muchos inquilinos y muchas guerras Hasta el establecimiento de la monarquía Por parte de Maximiliano de Habsburgo Ellos escogieron este lugar como su casa Luego fue residencia presidencial durante el porfiriato Como pueden ver ha pasado mucha historia por este lugar Pero yo como no soy historiadora Espero que ustedes aquí abajo en los comentarios Sigan contando muchas más cosas de este lugar Y bueno, yo mientras tanto voy a ir a verlo con mis propios ojos Y que ustedes me acompañen Así que vamos Caleras majestuosas Espectaculares amigos Esto está para tomarse unas fotos aquí Así con un vestido No, qué belleza Y bueno, dicen que uno comienza por las salas de historia A ver qué tal Qué belleza Estos murales El muralismo mexicano Increíble toda esta pintura Estoy en el salón de los carruajes Y es impresionante ver estos carruajes de la época Intactos Qué cosa tan espectacular No puedo creer que en verdad la gente se transportaba en estos carruajes antes Está increíble Wow Pero qué carruaje amigos Miren cada detalle Es que voy a acercarles la cámara un poco más Para que vean el detalle Que tiene el carruaje O sea Una cosa espectacular Y este es el carruaje de Gala Con razón yo lo vi Yo dije Dios, pero qué impactante a la vista Claro, imagínense llegar a una fiesta O andar por ahí Por las calles de la ciudad de México En este carruaje Miren este techo Con esas lámparas Aquí están los cuadros Este es Maximiliano de Habsburgo Miren Maximiliano de Habsburgo ¿Cómo era? Todo catirito y todo guapo Era guapo Maximiliano A ver chicas Dejen lo que quieran abajo en los comentarios Cada experiencia en México Y en esta ciudad Que es su capital Ciudad de México Ha sido para mí una experiencia increíble De verdad Conocer estos lugares Está de loco Ustedes se imaginan A Carlota y a Maximiliano Tan jóvenes Que les digan que van a ser monarcas De un nuevo imperio Impresionante No, a esa edad uno No sé En esa época No sé cómo pensarían ellos Pero bastante interesante Solo de imaginarse la historia ¿Cuántas veces no se apoyaría aquí Carlota y Maximiliano? Tenían 24 y 31 años Con esta majestuosa vista Que me imagino sin los edificios Por acá está la sala de lectura Bastante agradable y amena Y luego te vienes por este ladito Y te pones a jugar Ajedrez Qué sé yo Qué jugaban Jugaban trompo El valero Los bolos Naypes Ajedrez Lo que quieras Aquí tenían sus reuniones De sobremesa Qué belleza Y luego te venías para acá A cenar Humildemente De una manera muy Muy sencilla Te venías para acá al salón A cenar Miren qué detalle Qué mesa Cuánta cantidad de personas Estaban aquí cenando Para los que no conocen México Esta es la avenida Reforma Y fíjense que le estoy dando La vuelta al castillo Por la parte de la terraza Y miren todo lo que uno se encuentra Por esta parte Unas vistas increíbles Vale la pena Mil veces pagar La entrada Para venir acá Siempre Siempre Cada vez que uno venga A la Ciudad de México Porque está Muy Muy bonita Ciudad de México Tiene muchas vistas bonitas Desde diferentes puntos Fíjense que aquí En el edificio BBVA También estoy viendo Como que hay como Mirador allá arriba No sé No estoy segura Pero me imagino que sí Miren qué bonito Y es como un corredor Está aquí Ya sellado Pues porque me imagino Que las remodelaciones Fueron así Ya en la actualidad Pero imagínense Esto abierto Sin este vidrio Y aquí Que tengas los salones En donde vas a compartir Tus reuniones sociales Miren aquí El salón social Donde venían a tocar el piano A escuchar música Y aquí podemos ver A Carlota Maximiliano por allá En el salón Salón de los gobelinos Miren La recámara de Carlota Tenía su cuarto Su habitación Para ella sola Qué Qué maravilla Me encanta El baño de Carlota Ese es el baño Que yo me merezco Definitivamente Y desde esta otra terraza Tienes otra vista Espectacular De esta parte De Ciudad de México Junto con el bosque De Chapultepec Miren qué Bella terraza Bastante espaciosa No tenían Estas personas Aquí Con estos espacios Tan majestuosos Para disfrutarlos Y vivir su día a día Estoy subiendo Estas escaleras Majestuosas Miren estas Barandas Que están exquisitas Qué miedo Con esos vestidos De antes Subir Estos vitrales Están espectaculares Dice Chapultepec Qué belleza Otra terraza más Arriba Wow Miren Qué maravilla Amigos Wow Miren acá Sol dorado Espectacular Con la vista De estos jardines Miren estos Jardines Interiores En una terraza Qué belleza No, no, no Es que en esta casa Yo no sé cómo hacían Para comunicarse Es decir Carlota estaba En una parte de la casa Y Maximiliano en otra ¿Cómo se comunicaban? ¿Por qué? En aquel momento Tenías que caminar Y buscar O no sé Cómo harían No sé Con una campanita Qué sé yo Wow Miren esto No, qué jardines Tan, tan Pero tan Hermoso Es que miren No les impresiono O sea Miren estos jardines Wow No, no, no Quiero acostarme Ahí en esa manga Y quedarme durmiendo De aquí De aquí no me saca nadie Yo me acostumbro A lo bueno Rapidito Por favor Unas vacaciones Aquí en el castillo Miren No, no, no Ojalá Todos pudiéramos Tener lugares así ¿Verdad? En la vida real Que sea Que cada uno De ustedes Estuviera una casa Como esta O un castillo Como esta Aquí también hay una especie Como de fuente Claro, no Ahorita no está funcionando Pero qué belleza Sentarse aquí A leer un libro Pues no sé si No se puede sentar Pero bueno Me voy a sentar Este No, miren Qué materiales Tan chéveres Con un clima ideal Porque El clima está ideal En Ciudad de México Está divino No hay que olvidar Que aquí también Vivieron presidentes Wow Miren esto Qué hermosura El baño De Porfirio Díaz Y esta parte Que recorrimos Fue el Alcázar Que era la zona Habitada por los gobernantes En distintas épocas En estas instalaciones También funciona El Museo de Historia Nacional Cuya entrada Sería por acá ¡Gracias! bueno amigos cuéntenme cómo les pareció el castillo de chapultepec impresionante no quiero que me dejen en los comentarios y seguimos viéndonos para la próxima porque ahora sí que siguen vídeos no se los pueden perder bye bye y